Es que cuando uno tiene la lámpara frotada, las genialidades están ahí, ¿entendés? Aparecen. Muy buena, muy buena para toda esa bandita. ¿Cómo andan por ahí? Salí de trabajar hace un ratito nada más de la mesa receptora de votos. Hoy hubo elecciones internas en los partidos políticos de acá de Uruguay. Estuvimos ahí cubriendo una labor de vocal en una mesa receptora. Estuvo muy bien la jornada democrática. Lo celebramos siempre. Y al salir me entero que Venezuela ganó 3 a 0 a Jamaica. Vos, 3 al hilo. El que pasa pimba, el que pasa pimba. Un batazo, un jonronazo, amigo total. Vamos a ver qué pasaba, vamos a ver los highlights. Vamos a compartir los mejores momentos andándole like, suscribiéndote al canal. Yo me traje un tintín, un avino tinto. Papá, mirá cómo suena, mirá cómo suena. Vamos adelante y además hacemos en conjunto el... Hacemos en conjunto, te dije. El desvanecimiento, claro que sí. Es todo fiesta, es todo fiesta, todo joropo. Vamos adelante, a la noche juega Uruguay. Esto se pica, se pica como muela borracho. Vamos arriba, Perry. Combinación para Lowell, capitán que profundiza para Gray. ¿Cómo que en Jamaica no jugaba Bob Marley? Vaya gente. Este es peligroso, en uno contra uno, cuidado para este firme Jordan. Gray a puerta, listo. Le tiró a la miercoles, era algo de las sombras de Gray. Un Perry entró bien, entró bien. Por la derecha, no sé si estuvo Aramburu ahí. No le veo el peinado, era lo más característico del Perry. Y a Mijaíl Antonio, el hombre de la Premier League, como el nuevo... Cambio del brujo para Machís, que la orienta con el pecho, pegado a la raya. Muy cara por ahí a Harding, la pide, se la... ¡Te lasco, Machís! La típica de... Amigo, pero se puso modo brasilero. Machís, a pierna cambiada, como lo hace habitualmente... Se gobi entregando... Acá capaz que... Bueno, parecía un ángulo muy particular ese. Parecía más cerca, me parece que en realidad se fue un poco más alejado. ¡Chís! La típica de Machís, a pierna cambiada, como lo hace habitualmente... Se gobi entregándolas todas limpias, parado enfrente del brujo y del ángel. Cae Aramburu, tira el centro. Se fue a... Juego por izquierda, jugó Aramburu. Ay, yo pensé que era por derecha. El otro día jugó por derecha, le hicieron el penal por la derecha. ¿Qué hace allá? No me enloquezcan, perro. Mencionamos y apareció por de izquierda el lateral de Venezuela. ¡Qué bueno relato, eh! Emocionante. Javier Herrera, con mira por dentro para Telaz, con pase más para Rondón, de Zurda. ¿Cómo controla de derecha y ya la deja ahí para pegarle de Zurda? Tipo, ¡tuc! Tenía que hacerlo. Bueno, le salió elevado, pero clase A Rondón. Salomón, ¿será algo de Alejandro? La llave del partido. ¡Pish! Para el aeropuerto, la tiene Telaz que se le va. Algo trabajado. Esto no es invento, esto no es improvisación. Centro de Zurda de Machís. Muy bien, el golero Jerry White ahí, impresionante. ¿Cómo llega? Me acuerdo en un Mundial del 2002, jugaba Ronaldinho, no jugaba con la 10, jugaba con la 7, si no me equivoco. Y se le cuela por encima un tiro libre de Ronaldinho a Seaman, el golero inglés, Perry. Impresionante el partido de Inglaterra también. No veo mucha tele, pero sigo todo al pie de la letra. Y acá estamos compartiendo lindos momentos. Y no hemos llevado los goles. Estados Unidos de la USL. ¡Ay, se metía! Toca profundo Segovia, se la devuelve Rondón. Este, toma y dame, toma y dame. Segovia mira puerta, prefiere abrir. Centro de Aramburu. ¡Bello! ¡Gol! ¡Gol! No, no, lo que hace Bello, amigo, y lo que hace Aramburu, qué centro que mete. Es que cuando uno tiene la lámpara frotada, las genialidades están ahí, ¿entendés? Aparecen. Uno tiene fe. Creo que yo estoy con la fe alterada, amigo. Yo también. Lo siento así, me han hecho compartir momentos y la verdad es así. Le digo a los Perry, vos, hoy juegas a Venezuela. Ah, vos, dejate de joder, juegas a Argentina. Ayer, no sé. No, ¿qué me importa, Argentina, amigo? Centro de Aramburu, ¡Bello! Igual tremendo cuadrazo, Argentina, ¿entendés? Me identifico mucho con los Perry. Mirá, así, así hizo Aramburu, así hizo. Con un guante, con un guante Perry. Tengo un guantecito ahí, guante Lessi, esta marca. Ustedes que son muy vesboleros ahí, capaz que la conocen. Bueno, le pego con un guante a Aramburu, básicamente. Qué rica la de Soteldo, escuchando ese épico ahí, en la zona común. Y también escuchando... ¡Qué locura, amigo! Y crack, Soteldo, si mira, el canal se vuelve loco. Háganle, háganle saber que se vuelve loco. ¡Mino Tinta! Sirva, 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 sirva. De Cuba, de Miranda para el mundo. Eduard Bello, venezuela 1, Jamal Casero. Qué bien el 16, oh, control. Un modo Arango, pero de derecha, ¿viste? Completamente habilitado Aramburu, por el carrilero izquierdo, veo. Aramburu, el centro de Aramburu. Qué bien, qué bien llega por el segundo palo. Es el lugar de Bello. Si no es chilena, es por el segundo palo. Tira profunda para Salomón. No andan de fin, Salomón, de fin, Salomón, de fin, Salomón. ¡Gol! Un clase A, bueno. Le volví loco, le volví loco, amigo. Se activó el medio camino. Qué potencia, amigo. Viene el zaguero a cortarlo y él tiene una calidad para poner el cuerpo. De manera que el impulso del choque lo deja ahí para hacer esa genialidad. Ese tish de zurda. Piste del Girona, lo vio picar a Rondón en diagonal, le marcó el pase. El goleador histórico y las espaldas de los jamaiquinos, de los centrales de Jamaica. Era una invitación a ese pase. La salida, ¿no? Del país. Tal cual. A ver ahí. Dios pase del Tutti. Mano a mano de Ramírez. Define goleada. Define goleada. Gol. ¡Gol! Salen Arepa para todo. Miren el video del Cerati, que hay Arepa. Pueden hacer Arepa con la Nati. ¡Gol! Como para no tener la fe alterada uno después. El Tutti Andrade, exquisito. ¡Tutti! ¡Tutti! Y con Derrick Ramírez. Venezuela 3. ¡Jamaica! Ojo, ojo porque yo entiendo lo que debes sentir vos, Perry, como venezolano. Otros vienen y te dicen, vos, fue contra Jamaica 3. Los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos y hay que demostrar. Después los demás dirán, ay, es contra un equipo así, es contra un equipo así. Perry, hemos visto a otras grandes potencias jugar contra equipos que, a priori, serían muy inferiores y no han podido hacer buen papel. Acá, frotamos la lámpara. ¡Cero! Habilitado por Daniel Lowe. Así como Uruguay le hizo con Bolivia. El Ramírez incluso mira al asistente para ver si tiene la bandera levantada y posteriormente define para marcar el 3 por 0. Me permito en el comentario hablar. Viene el golero ahí, se le escapa por abajo. El Perry. A la Nación vino tinto. Bueno, tremendo compacto, amigo. Compacto de emociones. Tomencine, evadé. Compacto de emociones, Perry. Me volví loco de verdad. Me volví loco de verdad. Tenía muchas ganas de verlo, no pude porque, bueno, estábamos en el escrutinio correspondiente. Si quieren averiguar qué se votaba, yo no les voy a comer la oreja. Pasan por ahí, ponen elecciones internas Uruguay 2024 y se enteran de todo lo que pasó. Gracias por compartir estos momentos. Estamos en cuartos ustedes. Nosotros aún tenemos que demostrar en el último partido. Con el empate estamos así. Igualmente hasta perdiendo por algunos resultados ahí matemáticamente. Podemos estar ya pensando en cuartos. Perry, deja tu like, tu recomendación para el canal. Y nos vemos en el próximo envío. Te quiero mucho. Mañate.